Adivina cuánto te quiero Era la hora de dormir La liebre pequeña color de avellana Se agarraba fuertemente a las orejas de la gran liebre color de avellana Quería estar segura de que la liebre grande la escuchaba Adivina cuánto te quiero Le dijo Uff, no creo que pueda adivinarlo Contestó la liebre grande Así, dijo la liebre pequeña Abriendo los brazos todo lo que podía La gran liebre color de avellana tenía los brazos aún más largos Pues yo te quiero así, le respondió ¿Cuánto? Pensó la liebre pequeña Yo te quiero hasta aquí arriba Añadió la liebre pequeña Y yo te quiero hasta aquí arriba Y yo te quiero hasta la punta de tus pies Y yo te quiero hasta aquí abajo Y yo te quiero hasta aquí arriba y abajo Y yo te quiero hasta aquí arriba y abajo colinas, dijo la liebre grande. ¡Qué lejos! Pensó la liebre pequeña color de avellana. Tenía tanto sueño que no podía pensar más. Entonces miró por encima de los arbustos, hacia la enorme oscuridad de la noche. Nada podía estar más lejos que el cielo. ¡Te quiero de aquí a la luna! Dijo y cerró los ojos. ¡Eso está muy lejos! Dijo la liebre grande. ¡Eso está lejísimos! La gran liebre color de avellana acostó a la liebre pequeña en una cama de hojas. Se quedó a su lado y le dio un beso de buenas noches. Luego se acercó aún más y le susurró con una sonrisa. Yo te quiero de aquí a la luna y vuelta.